El cantante del regional mexicano Larry Hernández explota en contra de sus haters y lanza contra ellos palabras altisonantes. De esa manera desahoga su enojo ante quienes critican su forma de vivir. Parece que la paciencia de Larry Hernández, llegó al límite, respecto a las críticas que constantemente lanzan contra él los famosos haters en redes sociales. ¿No peleen? ¿Para qué dejan comentarios estúpidos? ¿Para qué pelear? ¿También que nos podemos llevar todos? exclamó con evidente molestia el intérprete en una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram, mientras manejaba. Según reporte en distintos portales de noticias, al cantante le causa enfado que constantemente critiquen su estilo de vida y que hasta le llamen presumido, por mostrar en su reality show los lujos y las comodidades que disfruta en su vida cotidiana. Todo el mundo compite con todos, por eso nunca progresan, porque solo están viendo que tiene el otro, que tiene el vecino, exclamó Larry Hernández en uno de los clips. Y son sus seguidores en redes los que hacen comentarios como los siguientes. Esa es la verdad, a quien no le guste que no siga la página. No por gente criticona y chismosa cambia la gente, Larry, tranquilo. Tú no hagas caso a la gente negativa, no hagas corajes, tienes una linda familia, eso es todo, no dejes que nadie, te pisotee, no hagas coraje, ignora a esa gente envidiosa. Y por otro lado, también esto opinan, dices que no peleen pero no pones el ejemplo, ahora nos viene a ofender, qué lástima y qué asco de ser, qué vulgar. Recuerda que muchos niños te miran, el ejemplo que dejas es de pura vulgaridad, con ese vocabulario que sale de tu boca. En esta nota.